¡Suscríbete! 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 ¡Vamos Raúl! ¡Por tu lab How! ¡Feliz ¡Vamos! 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 No hay que lanzar el balón por debajo. No hay que lanzar el balón por debajo. La lucha es la balón. Que sigue el balón. Pero no vale. Esto vale. No vale volar. Y vosotros. Llevar la mano. Y aunque son cinco, tiene que dar una mano. No hay que lanzar el balón. Y... Esa es la balón. No hay que lanzar el balón. No hay duda. No quiero... Vamos a hacer lo mismo para no hacer lo mismo. Ahora vamos a volver para el otro lado. Y ahora vamos a volver para el otro lado. renovation. Nao. Hino. La ela. No hay duda. Hino. 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 ¡Gracias! 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 ¿Se han pasado las mil y tres? ¡Gracias! 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 ¡No va a haber ganado la fija! ¡Si tocáis la fija y las tiráis, eliminad eso! ¡Vale? ¡Bien! ¡Gracias! En este caso, no vale lanzar el balón y tenéis que darle con el balón al gol, ¿de acuerdo? Ahora ya corréis para la izquierda. Ah, que se va. Pues que se cambie uno. Uno de seis que vaya a llegar. Venga, ¿de cuál? Venga, ahí viene a la parte. Venga, ahí viene. Lo tengo ganado, ¿no? ¡Venga, ahí viene! ¡Venga, ahí viene! ¡Venga, izquierda! ¡Venga, ahí viene! ¡Venga, arriba! ¡Venga, ahí va! ¡Venga, ahí va! ¡Venga, ahí va! FALO! ¡Gracias! 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 ¡Venga, preparado! ¡Preparado! ¡Pablo, va atrás! ¡No, no, no! ¡Vate, Paolo! ¡Cinco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cinco, recajor y me guardame! ¡Gracias, ajado! ¡Gracias, ajado! ¡Pablo, va atrás! ¡Más, arrasenca! ¡Cinco! ¡Vamos, stato! ¿Está igual? Ahora es el truco. ¡Recomendado! ¡Bien! ¡Acomendá bien! Vale... Eh... ¡Terremoto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Vengan preparados! ¡Preparados! ¡Las bolas puestas! ¡Cinco! ¡No! 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 ¡No y no! ¡No! lo hemos hecho bien que antes de morir la sáquita y la sáquita y la sáquita y esto va a ver ya ¿Preparados? ¡Cuatro! ¡Aquí! ¡Hace, ha dicho que hay que derrarte! ¡Hace, hasta que tenga el alma! ¡Hace, hasta que tenga el alma! ¡Ahí te voy, te mettiendo las manos! ¡Ah! ¡Hace, comidas! ¡No me llamo a ma' a vosotros! ¡Gracias! 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 ¿Preparado? Inundación Tsunami Vale, perfecto, vamos para abajo. Preparado, dos. Salta, 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 salta. Salta, 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 salta. Salta, 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 salta.